Carlitos Castillo Carlitos Castillo Desconsolada con mi partida Dejé llorando a mi madrecita Desconsolada con mi partida Con una maleta llena de ilusiones y esperanzas y muchos anhelos Dejaste tu tierra Carlitos Y ahora eres un triunfador Dejé llorando a mi madrecita Desconsolada con mi partida Dejé llorando a mi madrecita Desconsolada con mi partida Agis futuro ta asikamorame Algon momento kutimo napa Agis futuro ta asikamorame Algon momento kutimo napa Baro ban benita xoiai kamai Ima yagachi kutimo xa Koyai nintzikta kumpli napa Ima yagachi kutimo xo Baro ban benita xoiai kamai Ima yagachi kutimo xa Koyai nintzikta kumpli napa Ima yagachi kutimo xo Para ti madrecita linda María Mori Átiro Rosa con los triunfos de tu engreído Ex, 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 ex Así con sentimiento Con cariño para el destacado Compositor colombino Elverdillalba Pinedo y esposa Julieta Vera Así se baila Hermenegildo Vidal y esposa Evelina López Y el engreído Manuel Vidal López Esa vueltecita Al estilo de Carlitos Castillo Evelina López Evelina López Evelina López Evelina López